Toc, 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 paradox ¿Qué pasa, paradox? Yo Krudevlox, ¿qué pasa, paradox? Gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa para Doc? Gente adelante, you know it never stops ¿Qué pasa para Doc? ¿Qué pasa para Doc? ¿Qué pasa para Doc? Yo, feel the flow Yo, feel the flow Jump to the rim, jump, drop the tempo Light on the mic, yo, check the flow Jump to the rim, jump, drop the tempo Light on the mic, yo, check the flow Jump to the rim, jump, drop the tempo Drop the groove now, drop the card So we'll run your tape, select a parodot ¿Qué pasa para Doc? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para Doc? Vamos ¿Qué pasa para Doc? 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 ¿Qué pasa para Doc?